Bueno, buen día. Llevamos más de 160 milímetros acumulados en un día de lluvia con intensidades que llegaron hasta los 155 milímetros por hora, concretamente a las 4.50 de la madrugada del día de ayer. Hemos registrado hasta 55 kilómetros por hora de viento que se ha sumado a la lluvia y vamos a continuar, por lo menos durante todo el día de hoy, con inestabilidad, por lo cual queremos brindar información precisa para que todos colaboremos con la normalización de la ciudad lo más pronto posible. Las estaciones de bombeo están funcionando con normalidad. Personalmente, durante el día de ayer, visité todas esas, tanto en el oeste como en el este. Estimamos que estamos extrayendo unos 100 mil metros cúbicos por hora a través del bombeo, o sea, por medios mecánicos, más otros 100 mil metros cúbicos hora por descarga, por gravedad, en las estaciones de bombeo. Uno piensa cuánto es esos 200 mil metros cúbicos, bueno, equivalen a unas 80 piletas olímpicas por hora que estamos extrayendo de la ciudad sin pausa. Las tareas han comenzado, como todos saben, antes de la subida, con la limpieza de los puntos críticos, de los desagües, la recorrida en toda la ciudad, porque teníamos este pronóstico de subidas intensas. En este momento tenemos 30 cuadrillas trabajando con equipamiento, por supuesto, desobstructores, camiones, retropalas, grúas. Tenemos 115 avisos de los vecinos en estas horas que se va el temporal. Estamos priorizando el levantamiento de los árboles caídos en vía pública y, por supuesto, el tema de la basura, la limpieza de las bocas de tormenta, de los canales principales. Hemos sacado toneladas de basura. Avisamos a los vecinos la importancia que tiene el tema y volvemos a insistir con que esta es una tarea de todos. Fijarse que no hace basura en las bocas de tormenta, ser muy cuidadosos, especialmente en días como estos. Cualquier aviso nos sirve porque nos permite ordenar los planes de trabajo al 0800-777-5000. Y, bueno, vamos a trabajar durante todo el día. Estamos, por supuesto, viendo cómo funcionan las obras, la experiencia acumulada de este tiempo, las tareas de mantenimiento, los protocolos que nos han permitido enfrentar mucho más preparados este desafío de la lluvia intensa que hemos tenido con estos 160 milímetros. Si uno piensa en la ciudad años atrás, tendríamos muchísimos más problemas. No tenemos evacuados por el momento. Por supuesto que estamos también preparados para una situación de intensificación durante la jornada de hoy de la lluvia. Y, por lo tanto, preparados los refugios para las familias que así lo necesiten. Sabemos que hay inconvenientes, que hay muchos inconvenientes en la ciudad. Tenemos obras en marcha que van a permitir que en el futuro, en pocos meses, una lluvia igual que esta, tengamos menos inconvenientes. Pero, bueno, son los desafíos que nos presenta nuestra naturaleza y el cambio climático, esta intensidad poco frecuente de las lluvias. Piensen que en un día llovió más que la media de todo el mes de noviembre. Así que es realmente un temporal muy importante en el cual estamos trabajando para que los inconvenientes pasen lo más pronto posible. Intendente, ¿en qué barrios hay mayores dificultades? Los problemas son puntuales. La gran mayoría de la ciudad está normal. Por ejemplo, omitir las líneas de transporte, la gran mayoría están trabajando con normalidad. Tienen algunos desvíos, pero están también circulando la línea 11, la 16 y la 18, por problemas puntuales que estamos resolviendo. Hay algunos inconvenientes en la zona de obras, puntualmente la obra de Gorriti, que como todavía no está terminada, no trabaja, y eso ha traído alguna dificultad al desagüe Reinares y la zona noroeste de la ciudad. Hay alguna también dificultad en la obra que está todavía en construcción de Peñalosa, a la altura de Calle Chaco, Callejón del Sable, y otros problemas puntuales. Pero bueno, la intensidad de la ciudad también ha sido muy importante y eso hace que las calles que tradicionalmente se anegan estén anegadas. Catamarca y Avenida Freire, la obra está en marcha, en el futuro diría que en pocos meses va a tener una situación mucho más aliviada, pero hoy acumula agua, tenemos acumulación de agua en algún sector de Facundo, también la obra en marcha del Espora va a resolver ese problema, pero todavía hay algunos problemas de anegamiento y algún sector de Gorriti. Los vecinos conocen estas situaciones, la recomendación y el pedido es que eviten transitar por estas calles que por supuesto el oleaje trae problemas a los vecinos.